Muchos saludos, gracias por la entrevista, estamos bien entusiasmados porque hemos dado comienzo a lo que es el Puerto Rico Power Fair, la primera feria de energía de Puerto Rico. Y ha sido un evento trascendental en el día de hoy, desde las 9 de la mañana, con una fila muy grande al frente de gente queriendo participar de las charlas, del museo, de las exhibiciones que tenemos aquí. Tenemos sobre 80 exhibidores, 18 charlas, 30 conferenciantes. Hemos hecho un junte extraordinario del sector de la energía para presentarles soluciones al país, para presentar productos, servicios y tecnologías que pueden redefinir el futuro de este sector en Puerto Rico y por ende minimizar los costos que están afectando tanto a las familias puertorriqueñas como a los comercios, a los empresarios y a las industrias. Esta plataforma es una plataforma abarcadora que ha hecho una invitación a todos los productores, generadores y los que prestan servicio en el área de energía a presentar de forma unida y conjunta sus soluciones a todo el mundo. De esta forma hemos hecho una convocatoria abierta al país, a que se desita el complejo ferial de Puerto Rico, con el propósito de disfrutar de esta gran exhibición que tenemos aquí hoy. Por ende, en el día de mañana, ante un éxito rotundo que hemos tenido en el día de hoy, esperamos que nos puedan visitar y nos visiten con su familia para que descubran estas grandes posibilidades que hay aquí en el área de viento, energía eólica, en el área solar, en el área de gas, en la utilización hidro con el agua. O sea, hay muchas soluciones en diferentes ámbitos que van a ser realmente refrescantes para las familias y los empresarios puertorriqueños. Por ende, y con el espíritu, ¿verdad?, del junte que se ha dado aquí, tanto la Autoridad de Energía Eléctrica, compañías importantes como Ecoléctrica, AES, la investigación de la Universidad de Puerto Rico. Oye, muchísimos temas a todas las escalas, desde los que producen energía hoy hasta los que se inventaran en el futuro mañana, se ha dado cita aquí. La Asociación de Consultores y Contratistas Generales de Energía Renovable, ACONER, participantes fuertes de esta feria con todas las tecnologías solares, están aquí también. Por lo tanto, los invitamos, los invitamos a ser parte de este esfuerzo y ayudarnos a consolidar y a crear lo que va a ser la feria más importante de Centroamérica y el Caribe, la Feria de Energía de Puerto Rico. La entrada, bien disponible para todos, a 8 dólares por persona, menores de 12 años no pagan y personas mayores de 65, pues también a 5 dólares la entrada. Están todos cordialmente invitados a la Feria de Energía de Puerto Rico. Que la pasen bien.